El cine es un arte complejo. El arte es una actividad que tiene una finalidad estética y comunicativa. Expresa ideas, emociones y la cosmovisión del artista, o sea, cómo ve el mundo. Hay varios tipos de arte y el cine los involucra a todos. Si nos concentramos en las bellas artes clásicas, en el cine vemos a la escultura, la pintura y la arquitectura cuando hablamos de los decorados, la poesía, la literatura y la historieta, para todo lo que es la parte de los guiones, la música y la danza, para darles vida a los ambientes, el ritmo y las coreografías. Y finalmente a la fotografía, sin la cual no existiría el cine como tal. Esta es una introducción rápida, ahora vayamos a una definición básica y por tanto a veces inexacta de cómo se puede pensar el cine. Separemos al cine en dos, el cine clásico y el cine moderno. Con el cine clásico no me refiero a los clásicos del cine, como podrían ser Casa Blanca o Lo que el viento se llevó, sino que me refiero a un tipo de narrativa, a respetar los géneros. Así como en la literatura o la historieta, hay muchos géneros narrativos. Robert McKee, en su libro Story, Sustancia, Estructura, Estilo y Principios del Guión, nos da un amplio abanico de géneros y subgéneros, amor barra romance, terror, épica moderna, western, bélico, trama de madurez, de redención, punitiva, de validación y valía, educativa y de desilusión. Y otros géneros son tan amplios y complejos que se convierten en megagéneros. La comedia, el policial, el drama social, la acción-aventura, el drama histórico, las biografías, los docudramas, los falsos documentales, los musicales, la ciencia ficción, la fantasía, el género deportivo y la animación. Y por último, McKee hace una separación a un género en particular. Las películas de arte y ensayo, que se vanagloriaban de no encasillarse en ningún género. Pero, como dice este autor, esta idea es ingenua. Tras miles años de narrativas, no existe ninguna historia que sea tan diferente como para no parecerse a ninguna otra. Porque cada género existe para imponer una serie de convenciones a las narrativas. Son reglas familiares que el público espera encontrar en esa clase de historias. Las convenciones de género son, entonces, las ambientaciones, los papeles, los acontecimientos y los valores específicos que definen a los géneros y sus subgéneros. ¿Vamos bien hasta acá? Volvamos a lo que dije antes, el cine clásico y el cine moderno. Ambos respetan las convenciones de género, pero van a traer reglas nuevas para trabajar sus narrativas. El cine clásico es Star Wars y Superman, pero también es Ciudadano Kane, La Ventana Indiscreta o El Padrino. De hecho, el guión clásico está muy relacionado a los periplos del camino del héroe, que el mitólogo Joseph Campbell trajo a la luz en 1949 con El héroe de las mil caras, que analiza los arquetipos de miles de mitos a lo largo de la historia y las civilizaciones. Quien hizo famoso este tipo de relato fue George Lucas con la primera Star Wars en 1977. Por eso hay un antes y un después alrededor de la aventura que emprende Luke Skywalker. ¿Fue la primera película en ponerlo en práctica? Para nada, pero fue la primera en recaudar arriba de 400 millones de dólares con su estreno. Otros autores agarraron el trabajo de Campbell y lo aplicaron al guión, como Christopher Bogler con El viaje del escritor. Y Linda Seger con Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, entre otros. Aunque el más popular de los textos para principiantes es el de Seedfield con Screenplay. Sin embargo, el más recomendado es Blake Snyder con Save the Cat. Todos estos autores, junto a Robert McKee, representan una suerte de biblia obligatoria si se quiere escribir un guión como la gente. Y evitar los errores más comunes que se ven en películas mediocres con grandes presupuestos. Por fuera del camino del héroe, que va a marcar con mucha claridad las peripecias del protagonista, el guión clásico sostiene las siguientes reglas. Primero, tiene que tener un conflicto externo. Esto quiere decir que la trama principal no puede girar en torno a un conflicto interno que tenga el personaje. No puede estar solo adentro de su cabeza, no puede ser un problema que tenga consigo mismo. El protagonista, o la fuerza protagonista, tiene que enfrentarse en este conflicto principal contra algo que esté por fuera de sí mismo. Y a ese oponente externo se lo conoce como la fuerza antagonista. Este antagonismo puede tomar cualquier forma necesaria para la historia que se quiere contar. Puede ser otra persona, puede ser la naturaleza, puede ser el propio cuerpo del protagonista. E incluso puede ser un trastorno de salud mental que se exteriorice en el mundo que habita el personaje. Así que resumiendo, la fórmula se tiene que ver así. Fuerza protagonista, objeto de deseo, fuerza antagonista. Este quiere esto y este otro se le opone. Eso es el conflicto principal. Otros conflictos secundarios pueden tener la forma que sea, tener otros antagonistas y otros obstáculos. Segundo, el conflicto principal se tiene que resolver al final de la historia. No importa si es un final abierto o un final cerrado. El conflicto principal tiene que terminar de alguna manera. Sea que el protagonista consiga su objetivo o no, su enfrentamiento con el antagonista tiene que llegar a un fin. Por ejemplo, en Avengers Infinity War, el final queda abierto. ¿Qué ocurrió con los héroes muertos? ¿Qué va a pasar con el villano? Pero el conflicto se resolvió. El antagonista consiguió las gemas del infinito y los protagonistas perdieron. Acá hago un paréntesis con las películas que vienen en dos partes, como Kill Bill o las del Spider-Verse parte 2 y 3. Estos conflictos no se resuelven en la primera parte, dejándola como una trama inconclusa, pero porque van a concluir en la secuela, a diferencia de Avengers 3 y 4, que son dos películas separadas. O incluso El Imperio Contra Ataca y El Regreso del Jedi. Tercero, el protagonista tiene que ser activo. Y con esto no me refiero a que tiene que ser extrovertido, o charlatán, o vivir de aventura en aventura. El protagonista tiene que ser activo con respecto al conflicto principal. Tiene que tomar decisiones que lo involucren en la historia. Tiene que tomar decisiones que lo enfrenten con el antagonista. Tiene que accionar para intentar resolver el problema, de una forma u otra. No puede quedarse sentado y esperando a que pase algo. No puede ser un personaje al que lleven de un lado a otro sin tener agencia propia. Es uno de los grandes errores con Newt Scamander en las películas de Animales Fantásticos. En tramos largos de la historia, la introversión del personaje lo vuelve bastante inactivo, dependiendo absolutamente de otros personajes para que la trama avance. Cuarto, tiene que haber causalidad, nunca casualidad. Los acontecimientos de la historia no pueden ocurrir porque sí. No pueden ocurrir por azar ni chance. Y no me refiero a que en una historia no pueden haber hechos casuales o imprevistos. Sino que el orden coherente de las secuencias y las escenas, A lleva B, B a C, C a D, etc. Tienen que tener causas y consecuencias. Todas las acciones y decisiones de los personajes tienen que importar. Toda acción tiene una reacción. Los puntos argumentales tienen que estar fundamentados con lo que ya viene ocurriendo en la historia hasta ahora. Si se van a introducir elementos casuales, si va a haber coincidencias, siempre tienen que ser en contra de la suerte del protagonista. La casualidad nunca puede favorecerlo. Acá ya entraríamos a hablar de la peripecia, que es el cambio de suerte, de positiva, negativa o al revés. Pero eso quedará para otro video. Ahora, este quinto y último punto era una regla fija antes, pero desde hace bastante tiempo que no se la contempla más en el relato clásico. Aún así se las voy a comentar. Tenía que ver con una temporalidad estricta. Esto es, la narrativa debía ser lineal. Principio, nudo y desenlace. Ya de los tiempos de Ciudadano Kane, que las películas vienen incluyendo flashbacks, que es narrar escenas en un tiempo pasado. Y flashforwards, que es narrar escenas en un tiempo futuro. E incluso otras variaciones, como memento. O secuencias oníricas, que tienen lugar en sueños, fantasías o pesadillas. Así que esta regla ya no aplica más. Las primeras cuatro condiciones hacen al guión clásico. Como pueden ver, abarca el cine que consume casi todo el mundo, no importa de qué género, época o estilo sean. Ahora bien, el cine moderno, que ya no es más moderno como hace 50 años, lo que hizo y hace es romper estas reglas. Al menos romper una de ellas. Si falta al menos una de las cuatro, deja de ser guión clásico. Y se nota. En Un hombre serio, de los hermanos Coen, tenemos un protagonista inactivo, al cual le suceden cosas, pero él, como personaje principal, no hace nada para resolverlas. En La aventura, de Michelangelo Antonioni, la protagonista desaparece, la trama inicialmente gira alrededor de otras personas buscándola, pero luego cambia radicalmente, y termina tratando de otra cosa distinta. Y los personajes incluso se olvidan de la desaparecida. En este caso, no se respetan los puntos básicos de un conflicto principal. En Los 400 golpes de François Truffaut, el conflicto principal no tiene una resolución, simplemente termina. Siendo parte de la Nouvelle Vague, junto a otros directores franceses de la época, Truffaut marcó una nueva tendencia de hacer cine, reflejando las vidas cotidianas de sus personajes, centrándose en ellos, más que en la narrativa de una historia en general. En el caso de Los 400 golpes, se puede considerar la película como un fragmento de la vida de su protagonista. Una vida que empieza antes del inicio de la película, y que seguirá después del final de esta. Bueno, antes de pasar a la estructura clásica del guión, les pido por favor que se suscriban si les gustan los videos que hago en el canal, y que le den like a este video si les gusta lo que estoy haciendo ahora mismo. Se los agradecería un montón. Y no se olviden darle a la campanita para que YouTube les avise de nuevos videos. Sigamos. Un guión se divide en tres o cuatro actos, según la teoría de cada autor. También hay que entender que, por el formato propio de las acciones y los diálogos, se considera que una página de guión equivale a un minuto de metraje. Por lo que una película de 120 minutos, o sea, las dos horas típicas, necesita un guión de 120 páginas. En la forma tradicional de tres actos, tenemos un primer acto que representa alrededor del 25 al 30% del total, un segundo acto que es dos veces el tamaño del primero, o sea, del 50 al 60% del guión, y un tercer acto que representa el tiempo restante, y suele ser el más corto de los tres. Si escribís un guión y los tres actos te quedan más o menos de la misma extensión, hiciste algo mal. En el primer acto se va a introducir a las fuerzas protagonista y antagonista, al conflicto principal y a varios de los personajes secundarios. Tiene que quedar claro quiénes son, qué quieren y por qué se oponen. En el segundo acto se va a desarrollar el conflicto entre los dos, se introducen nuevos personajes secundarios, nuevos conflictos secundarios, y se van agregando obstáculos y problemas a resolver. Este acto es el que podría partirse en dos, dando así la fórmula de cuatro actos. El tercer acto representa la fase final que va a llevar al clímax, y a la resolución del conflicto principal. Lo siguiente que vamos a tener que aplicar en el guión son los puntos argumentales, o los puntos de giro, o los plot points en inglés. Al principio de la película tenemos el punto de ataque. Esta es la secuencia y la escena en la que elegimos iniciar la historia. ¿En qué momento de la vida de nuestro protagonista nos conviene arrancar? ¿O del antagonista? ¿O del objeto de deseo? El punto de ataque de la primera de Star Wars es la nave imperial persiguiendo a la nave rebelde en busca de los planos de la estrella de la muerte. No empieza con el protagonista. El punto de ataque del rey león es el nacimiento de Simba. Es muy importante determinar este momento en su guión. Tal vez es el más importante. Son los primeros cinco minutos antes de que la audiencia se enganche, o se aburra y se vaya. En el primer acto vamos a tener dos puntos más. El siguiente es el detonante. Es el momento en el que el protagonista toma contacto con el conflicto principal. Dentro del camino del héroe es el momento en el que el héroe recibe el llamado a la aventura. En Matrix es cuando literalmente llaman a Neo por teléfono, y después las máquinas descubren quién es y lo van a secuestrar. En Star Wars es cuando Luke recibe el mensaje de Leia a través de R2-D2. Star Wars es el ejemplo perfecto para todo lo que está en la teoría de este video. En Volver al futuro es cuando Marty es llamado para ver la máquina del tiempo por primera vez. Lo que ocurre tradicionalmente en el detonante es que el protagonista analiza las opciones entre quedarse en su mundo ordinario o ir al extraordinario. Y normalmente decide quedarse en su mundo ordinario. Es el rechazo a la aventura. No es obligatorio que ocurra esto, pero es lo más común. Por ejemplo, James Bond o Indiana Jones no suelen negarse a la aventura. El detonante ocurre normalmente entre las páginas 12 y 15 de un guión de 120 páginas. Lo que va a cerrar al primer acto es el primer punto de giro. La fuerza antagonista va a accionar en contra del protagonista y lo va a empujar a un punto de no retorno. Es el cruce del umbral. Ahora el protagonista se va a ver obligado a intervenir en el conflicto principal y a enfrentarse a lo que esté por delante. El imperio asesina a los tíos de Luke. Morpheus rescata a Neo y le da a elegir entre dos pastillas. Los terroristas libios matan al Doc Brown y Marty McFly debe escapar al pasado. El primer punto de giro suele ocurrir normalmente entre las páginas 25 y 30 de un guión de 120. Con esto entramos al segundo acto que, como dije, es el más largo. En la mitad de este acto, y aproximadamente en lo que suele ser la mitad de la película en general, tenemos el punto medio. Este punto de giro suele estar relacionado a un cambio de suerte del protagonista. Sea que descubre una información que no tenía, se hace de un aliado nuevo, obtiene algo que balancea el conflicto a su favor, o todo eso al revés. En Star Wars, el punto medio ocurre cuando Luke, Obi-Wan y Han Solo son llevados a la estrella de la muerte, propiciando que se encuentren con la princesa Leia, a quien ya estaban buscando. En Shrek 2, este momento se ve representado cuando Shrek decide tomar la poción que lo convierte en humano. Lo que cierra el segundo acto es el segundo punto de giro, donde la fuerza antagonista vuelve a arremeter, haciendo algo que va a obligar al protagonista a tener que derrotar a su oponente. Lo va a motivar a resolver el conflicto cuanto antes. Es otro punto sin retorno. La muerte de Obi-Wan en Star Wars, el asesinato de Coulson en The Avengers, o al secuestro de Mary Jane en cualquier película de Spider-Man. Suele estar relacionado con un momento de hundimiento del protagonista. Toca fondo. Por eso en las comedias románticas suele ser el momento en el que la pareja principal se pelea. Cuando pasa eso, ya sabes que estás cerca del final. Entre el primer punto de giro y el punto medio, el protagonista suele prepararse para el conflicto con el antagonista. Y entre el punto medio y el segundo punto de giro, el protagonista va a usar esta preparación para enfrentarse a los obstáculos, con victorias y derrotas. Una vez que nos metemos en el tercer acto, ya no queda mucho tiempo. El protagonista tendrá que lamerse sus heridas y salir a la batalla final, sea literal o simbólica. Tiene que existir un sentimiento de urgencia, de que el reloj está corriendo. Una furiosa Julia Roberts abandona su incipiente relación con Hugh Grant en Notting Hill, para luego intentar recomponerla, pero él se niega. Sin embargo, Hugh se arrepiente y va a necesitar de la ayuda de sus amigos para ir a recuperarla antes de que ella se vaya para siempre. El tercer acto no puede sentirse largo o tedioso. Ya tiene que quedarnos claro cuál es el clímax natural de la historia. No puede ser como la última de los juegos del hambre. ¿Qué? Si quieren conocer mi opinión, acá tienen este video. El clímax, que es el último punto argumental, es el momento en el que el protagonista y el antagonista se enfrentan y uno de los dos resulta vencedor. Con la victoria del ganador se resuelve el conflicto principal. Ahí ya podría terminar la historia. Claro que todas las películas suelen tener epílogos. Algunas tienen más que otras, como el caso del retorno del rey, que tiene como cinco finales. Pero los epílogos solo sirven para atar cabos sueltos de tramas secundarias. La principal ya se terminó. Todo esto es una versión muy resumida de cómo se escribe un guión clásico de cine. Los libros de teoría tienen más de 200 o 300 páginas cada uno, así que imagínense que hay mucho más para analizar y tener en cuenta. Pero si querían un pantallazo inicial y básico para aventurarse en la escritura de películas, estos son los componentes mínimos y necesarios que necesitan para empezar a practicar. Porque ese es el ingrediente secreto para ser bueno en lo que sea. Practicar, practicar, practicar y practicar. Sea escribir algo, saber que es mediocre o peor que mediocre, analizar los errores, aprender, tirar la basura y empezar de nuevo con otra cosa. Hagan eso varias veces y eventualmente alguno de sus proyectos va a empezar a tomar forma. Aún cuando crean que lo que escribieron está buenísimo, háganme caso. Probablemente sea horrible. Si ya están lo suficientemente confiados, dejen que todos lo lean y les dé su opinión. Estén abiertos a las críticas, especialmente a las más duras. Busquen las críticas más duras. No van a aprender nada de los elogios si la gente que los está elogiando no sabe por qué lo hace. Si quieren que haga más videos sobre teoría de guión de cine, sea cosas generales o cosas más particulares, por ejemplo, cómo escribir un buen personaje, o cómo escribir una buena trama de cierto género, o cuáles son las reglas de cada género o subgénero, déjenmelo en los comentarios. Siempre leo todos los comentarios, o al menos intento leerlo todos, e intento responder a todos los comentarios que pueda. Algunos son más ofensivos que otros, o algunos no merecen ser respondido, pero bueno, no importa, la mayoría intento hacerlo. Les agradezco a todos los que le hayan dado like al video, y también les agradezco a todos los que no les gustó, pero igual se quedaron hasta el final. Si quieren unirse al canal como miembros, los invito a ver este video en el que explico de qué se trata. Y también los invito a ver el último video del canal en el que hice una reseña de la Sociedad de la Nieve. Nos vemos en el próximo video, y corte.